estoy terminando algunos detalles pero ya en unos cuantos segundos empezaremos con las vitaminas para el alma en este jueves santo dispongámonos pues en unos momentos muy buenos días mis hermanos y hermanas en cristo jesús y maría santísima soy el padre víctor de la parroquia de santa rosa de lima en san fernando california oblato de maría inmaculada pues estamos en este jueves santo donde vamos a dar inicio a partir de esta noche el gran triduo pascual que es una sola celebración el trido se llama trido porque son en cierta manera una sola celebración en tres partes iniciamos con el jueves santo en la víspera con la santa misa que nos recuerda lavatorio de pies también nos recuerda la institución de la eucaristía nos recuerda la última cena en la cual jesús dice dice el evangelio de san juan amando a los suyos los amó hasta el extremo hasta el extremo porque porque hace un una conexión del jueves santo y con la noche de la cena pascual con su sacrificio en la cruz y a la vez también con su resurrección y los amó hasta el extremo porque también no solamente quiso hacerlo así sino que también dio su cuerpo y su sangre quiso quedarse presente en la sagrada eucaristía por eso el jueves santo también nos recuerda la institución de la santa eucaristía otro de los símbolos propios del jueves santo que marca es la institución del sacerdocio ministerial a todos los presbíteros así que hoy pues agradecemos a todos los sacerdotes por ese llamado que dios les hizo por ese don porque es un don no es algo que yo merezco como sacerdote a lo que yo pues si yo lo gané con mis méritos nunca puede un sacerdote decir eso porque es algo que dios nos ha dado por eso necesitamos nosotros especialmente ser humildes porque no es algo que nos merecemos ni tenemos ni las capacidades ni podemos decir bueno será acaso yo digno de pues no pero es un don y agradecemos por ese don porque también se requiere apertura lógicamente apertura a recibir el don dios quiere dar un don nosotros tenemos que estar abiertos a recibir así que por eso también el día de hoy se celebra también el don del sacerdocio ministerial todos participamos participamos por nuestro bautismo en un sacerdocio que es el sacerdocio común porque también por el bautismo pues todos los laicos todo todo el pueblo de dios somos un pueblo sacerdotal y también el día del jueves santo se reconoce como el día de la caridad porque si jesús se dio como alimento para los demás nosotros también tenemos que alimentar a los demás el día del servicio por eso el lavatorio de pies nos recuerda eso que jesús se bajó casi es como la suquinosis se se hizo como un esclavo y lavó los pies de los discípulos por eso este día sin lugar a dudas es grande nos llena de mucha de mucha fortaleza de mucha esperanza y de mucha gracia así que aún a pesar de la situación que estamos viviendo con la pandemia de que pues las iglesias están cerradas no habrá celebraciones públicas no dejen pasar estos días como si nada estuviera pasando vívanos vívanos si por determinada circunstancia no pueden ver la transmisión en vivo con nosotros pues vean en otros en otros medios en la mañana de hecho estaba viendo que ya el santo padre celebró la misa del jueves santo porque en roma pues es más son creo ocho horas adelantadas entonces nosotros aquí lo vamos a tener también y si alguien puede vivir en vivo sería mucho mejor que fuera vivo lógicamente para poder sentirnos que estamos ahí nosotros tenemos la celebración el día de hoy a las siete de la noche bilingüe amigos ahí quiere ver a lo mejor una versión en español pues bueno pues también puede sintonizar en algún otro lugar o quiere ver solamente en inglés o en algún lugar pero si no una una unanse con nosotros especialmente ustedes los miembros de esta parroquia de santa rosa de lima a que los extrañamos los quisiéramos que estuvieran aquí verdad para poder celebrar juntos para poder vivir este momento también de encuentro con nuestro señor jesucristo bueno yo creo que ya he dado una una larga introducción verdad pero a mí me emociona de veras que si me emociona esto y con mucho anhelo pues estaba esperando que era la semana santa para vivirla de una manera a lo mejor diferente verdad no puedo decir este más especial porque la semana santa es sigue siendo especial pero no bajo estas circunstancias pero bueno nos abrimos a la voluntad de dios no se haga mi voluntad no lo que yo quiero sino lo que tú quieres señor lo que tú quieres y yo creo que ante estas circunstancias pues vivámoslo así confiando en la voluntad de dios confiando en la voluntad de dios también esto nos recuerda después de la cena pues jesús va a orar al getsemaní nos recuerda este momento de suplicio de agonía de agonía en el huerto como como se le dice a donde jesús se se da y hace una oración plenamente con dios y una de las frases que también me quedan a mí que me toca mucho es cuando dice no pueden velar conmigo al menos una hora que podamos nosotros velar con el señor dedicarle a lo mejor en este día que sería bueno dedicarle todos los días una hora lo hacemos el domingo cuando venimos a la celebración eucarística pero aún añadiendo a la a la celebración eucarística podrá a lo mejor decir estar un tiempo con el señor los que podemos verdad pues hagamos una hora y los que no pues un momento dedicarlo al señor bueno vamos a hacer nuestra oración de la mañana este quise hacerlo aquí también junto a nuestra madre la dolorosa bajo la imagen de guadalupe ella conoció y vivió esos momentos este trido pascual lo vivió de manera singular sin lugar a dudas confiando en el señor alegrándose y viviendo el momento de la semana santa la mejor en el dolor en la pena del viernes santo pero con la confianza en dios y la gran alegría de la resurrección hacemos nuestra oración de la mañana en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acoge nuestros corazones quebrantados nuestros espíritus humillados que esta ofrenda se encuentre que esta ofrenda encuentre gracia ante ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vertiste por mi alma cruento llanto sufriste en un fatal y atroz tormento la vida diste al cruel sin un lamento con gran dolor y agónico quebranto me diste libertad huyo el espanto y mi alma jubilosa tomó aliento cobrando grande gloria y ornamento y en vez de triste lloro alegre canto si tal tesoro tengo por tu muerte inmensa gloria tengo por tu vida y nadie hay que a impedirlo sea tan fuerte doy gracias al dador por esta suerte que sana de mi pecho cruel herida y otorga el dulce premio de tenerte amén el himno sin lugar a ver es hermoso el poder entrar a este misterio de la pasión muerte y resurrección de Jesús porque dice vertiste por mi alma el cruento llanto al atroz tormento y diste la vida al cruel sin un lamento con gran dolor y agónico quebranto dice pero me diste libertad mi alma jubilosa toma aliento y en vez de triste lloro alegre canto y esa es la cuando vemos el gran regalo de Dios que nos ha dado con su muerte con su resurrección en vez de un triste llanto pues a veces se convierte en un llanto pero alegría que queremos cantar y dice si tal tesoro tengo por tu muerte inmensa gloria tengo por tu vida y bueno pues dar gracias al dador por este gran regalo que sana el pecho de la cruel herida y otorga el dulce premio de tener al señor bueno pues hacemos el salmo 80 dice el salmo aclamar a Dios nuestra fuerza dar víctores al Dios de Jacob acompañar tocar los panderos las cítaras templadas y las arpas tocar la trompeta por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de Israel un precepto del Dios de Jacob una norma establecida para José al salir de la tierra de Egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta clamaste en aflicción y te libré te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de Meribah escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escuchases Israel no tendrás un Dios extraño no adorarás un Dios extranjero yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto abre la boca que te la llena que te la llene pero a mi pueblo pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer lo entregué a su corazón obstinado para que anduviese según sus antojos ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén un Dios que nos busca un Dios que quiere darnos lo mejor un Dios que quiere librarnos de muchas situaciones quiere darnos la fuerza que necesitamos y por eso este cántico este salmo de alegría este salmo de esperanza este salmo de confianza dice el salmo clamaste en la afección y te libre te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de Meribah dice ojalá me escuchases ojalá me escuchases y ya dice bueno yo soy el Señor Dios tuyo que te sacó del país de Egipto abre la boca para que te la llene y este esta abundancia de un Dios que quiere proveer que quiere darnos pero necesitamos confiar dice pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer los entregué a su corazón oficinado para que anduviesen según sus antojos dice ojalá me escuchases Israel ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino bueno pues confiemos en este Dios en estos días y abramos nuestro corazón hacemos la lectura del libro de los hebreos capítulo 2 versículo del 9b al 10 dice la palabra vemos a Jesús coronado de gloria y honor por su pasión y muerte así por la gracia de Dios ha padecido la muerte para el bien de todos Dios para llevar a una multitud perdón para la muerte para el bien de todos Dios para quien y por quien existe todo juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación un preámbulo de para estos días dice vemos a Jesús coronado de gloria y honor por su pasión y su muerte dice por la gracia de Dios ha padecido la muerte para el bien de todos dice esto Dios lo vio como conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria conveniente necesario hasta cierto punto pudiéramos decir y tan esencial para nosotros esta muerte esta pasión y muerte de Jesús porque nos trajo a la vida nos llevó a la vida y por eso estamos agradecidos tenemos que estar agradecidos por ese don que Jesús nos dio a través de su pasión la respuesta a la lectura repitan después de mí nos has comprado señor con tu sangre nos has comprado señor con tu sangre hacemos el cántico de Zacarías he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer bendito sea el señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso salvador en la casa de David su siervo así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza el señor juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres ya de nuestros enemigos los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida y a ti niño te amarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muertes para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio de hoy siempre por los siglos de los siglos amén he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer hacemos nuestras preces unidos a jesucristo que nos ha amado hasta el extremo le decimos salva a tu pueblo señor en la celebración de la misa se actualiza el sacrificio del calvario haz que no dejemos de reconocer que nos has amado hasta el punto de dar la vida por nosotros salva a tu pueblo señor tú que lavaste los pies de los apóstoles haz que aprendamos a servirnos los unos a los otros salva a tu pueblo señor tú que has traído una vida nueva al mundo acompaña a los que se preparan para recibir el bautismo en la pascua salva a tu pueblo señor tú que experimentaste la tristeza extrema ten piedad de los que están solos de los pobres de los enfermos de los maquinados de los refugiados y de todos los que sufren salva a tu pueblo señor tú que nos has dejado el sacramento de la eucaristía como como memorial de tu presencia bendice a los sacerdotes para que su vida sea conforme a los misterios que celebran salva a tu pueblo señor pues le pedimos al señor pues que siga ayudándonos en este tiempo que estamos viviendo con esta pandemia que los esfuerzos que se estén haciendo pues tengan buenos resultados que se detenga ya esta propagación que parece que está creciendo y a la vez señor queremos confiar en ti que nosotros al menos en nuestras capacidades podamos hacer lo que nos corresponda para evitar pues que esto siga siendo más peor para que podamos regresar a tiempos mejores que tu gracia nos ayude que nos bendiga y nos acompañe roguemos al señor salva a tu pueblo señor pues pedimos por por todos los que a lo mejor en su vida están viviendo momentos difíciles por los enfermos por aquellos enfermos terminales por aquellas personas que se ven atrapadas angustiadas por diferentes cosas por aquellos que sufren adicciones se ven esclavizados se ven sumisos en esas adicciones de diferentes tipos el señor sea un signo de liberación de esas esclavitudes para sus vidas roguemos al señor salva a tu pueblo señor pues quisiera hacer un momento de silencio para que ustedes se expongan y yo también exponga mis propias intenciones y necesidades de silencio de silencio por esa necesidad roguemos al Señor salva a tu pueblo Señor confiando en este Dios que nos ama ofrezcamos a través de la oración que el mismo Jesús nos enseñó todo lo que hemos expuesto diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal saludemos también a nuestra Madre Santísima para que ella interceda por todas esas intenciones también para que nos ayude, para que nos acoja bajo su manto para que ella también nos enseñe a ser verdaderos discípulos de Jesús y amarnos sobre todas las cosas Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita es entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Nuestra salvación Señor es quererte y amarte danos la abundancia de tus dones y así como por la muerte de tu hijo esperamos alcanzar lo que nuestra fe nos promete nos gloriamos por su gloriosa resurrección con senos obtener lo que nuestro corazón desea por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén bueno quiero hacer esta esta meditación esta reflexión del día de hoy se llama carta de amor carta de amor escuchemos esta carta de amor en este día en este jueves santo que estamos viviendo en esta semana santa este jueves santo del don de la Eucaristía el don de Jesús dice esta carta de amor te amo derramaré mi propia sangre por ti para hacerte limpio eres nuevo créelo es verdad eres hermoso eres hermosa ante mis ojos y yo te he creado para que fueras justamente como eres no te critiques a ti mismo o no te desanimes por no ser perfecto o ser perfecta ante tus propios ojos esto solo lleva a la frustración yo quiero que tú confíes en mí paso a paso día a día habita en mi poder y mi amor sé libre sé tú mismo no permitas que otras personas te manejen yo te guiaré si me dejas date cuenta de mi propia presencia en todo te doy mi amor mi alegría mi paz mírame yo soy tu pastor y te guiaré sígueme a mí solamente escucha y yo te diré mi voluntad te amo te amo deja que mi amor corra a través de ti espárselo en todo lo que toques no te preocupes no te preocupes por ti tú eres mi responsabilidad yo te cambiaré tú debes amarte a ti mismo y amar a otros simplemente porque yo te amo a ti quita tus ojos de ti mismo mírame solamente a mí yo guío yo cambio yo hago pero no cuando estás tratando no voy a pelear con tus esfuerzos tú eres mío déjate amar déjame darte alegría paz y bondad nadie más puede hacerlo ¿ves? tú me perteneces perdón tú no te perteneces tú has sido comprado con mi sangre y ahora tú me perteneces si tú quieres no es de tu interés como yo trato contigo tu único mandamiento es mirarme a mí nunca a ti mismo ni a otros te amo no luches descansa en mi amor yo sé lo que es mejor y lo haré contigo en ti y a través tuyo mi voluntad es perfecta mi amor es suficiente yo abasteceré todas tus necesidades mírame te ama Jesús una hermosa carta de amor de Jesús una hermosa carta donde nos recuerda que nos ama que ha derramado su propia sangre por cada uno de nosotros nos ha hecho nuevos nos ha mirado y nos mira siempre hermosos nos ha creado tal justamente como Él quiere que seamos y a veces yo creo que nos criticamos mucho a nosotros mismos y a veces nos desanimamos por no ser perfectos y nunca lo vamos a hacer porque y bueno y ciertamente luchar por la perfección solamente nos frustra dice Jesús yo solamente quiero que confíes en mí paso a paso día a día hora a hora minuto a minuto segundo a segundo habitar en el amor de Dios en su poder dice no permitas que otras personas te manejen a lo mejor dejarnos solamente manejar por Él dice te doy amor, alegría y paz mírame sígueme a mí solamente escucha dice yo te diré mi voluntad te amo te amo deja que mi amor corra a través de ti espárselo en todo lo que toques que bonito dice tú eres mi responsabilidad tú debes amarme tú debes amarte a ti mismo y amar a los demás porque yo te amo a ti mírame solamente a mí tú eres mío déjate amar déjate amar déjame amarte déjame darte alegría paz y bondad pues en este amor tan grande el que nos dejemos de Dios de Dios conducir dejémonos de Dios amar dejémonos en Dios abandonarnos yo creo que es lo mejor que podemos hacer dice yo sé lo que es mejor y lo haré contigo en ti y a través de ti mi voluntad es perfecta mi amor es suficiente yo abasteceré todas tus necesidades que en este gran amor de Dios esta carta de amor que ojalá la podamos recibir y vivirla y darle a los demás que Dios les bendiga que Dios los acompañe el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo diciendo sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Feliz Jueves Santo a todos Amén Gracias.